El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, renovó este martes 31 de octubre su llamado a Corea del Norte para que participe en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018, lo que marcaría un progreso hacia la paz en la península coreana. Moon volvió a invitar al norte a participar en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en 2018 en la ciudad surcoreana de Pyeongchang, calificándolos como una gran oportunidad para que el sur y el norte den un paso hacia la paz. El presidente surcoreano añadió que el paso que dé Corea del Norte hacia Pyeongchang marcará un gran progreso hacia la paz que no puede obtenerse incluso ni con cientos de misiles. Según el líder surcoreano, el desafío y la amenaza más grave ante el país es el programa nuclear y de misiles norcoreano, pese a que la paz es un derecho que deberían disfrutar todas las personas y que es su deber constituir una pacífica península coreana. Notimex